¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Les habla Biner. Así es, de nuevo Battlefield. Yo sé que no a todos les gusta Battlefield. Fíjense que los gameplays de Battlefield son los que menos... ¿Los gameplays de qué? De Battlefield. Ok, ya, ya se entendió, gracias. Los gameplays de Battlefield son los que menos visitas tienen. Que sea por qué, ¿verdad? No fue tan exitoso como lo es Modern Warfare 3, ¿no? U otros juegos. O a lo mejor yo soy el que narra de la chingada y nomás no hago que Battlefield lo vea, ¿va? Quizá también puede ser. Pero bueno, Battlefield a mí me gusta mucho. Ya les he dicho que yo no lo he jugado porque pues estoy chinguele y jodele que quiero subir en Modern Warfare 3 de prestigio. Ya voy en el 7. Ya, si, bueno, con los 5 más que le van a agregar, pues ya voy casi a la mitad, ¿va? Pero así como están ahorita, ya nomás me faltan 3 y ya chingamos, caranales. Entonces, ahorita les dejo aquí al Bucky que miren, aquí está haciendo feo con esta arma que se llama la M4-16. Es una arma muy buena, la trae con puntito rojo. Y la neta pues hizo, chingó. ¿Cuántos mataste? No se acuerda cuántos mató, pero mató un buen, ¿no? A ver si los podemos contar y si al final sale, ¿cuántos mató? Y este, la neta estuvo chido el gameplay, véanlo. La neta está bueno, se la rifó el Bucky, ya es rifado para el Battlefield. Él dice que le gusta más que el Modern Warfare 3. Y pues muy respetable, ¿va? Pues el Battlefield, la neta está muy bueno. Algo que a mí me encanta del Battlefield que yo puedo destacar es la... los mapas son enormes, están muy chidos. Este, la... es muy realista, muy, muy realista. O sea, a mí me encanta eso, por ejemplo, que te disparan y... Y luego, luego se siente el madrazo, se oye el madrazo. Y aparte la pantalla se te nubla. O sea, obviamente en la vida real te disparan y chingas a tu madre, ¿no? Pero aquí en el juego no, cabrón. Pero se siente más... más real el disparo, ¿no? Cuando te dan en el... bueno, no sé por cómo más real, si a mí nunca me han disparado. Pero bueno, no importa. A lo que voy es que se siente más realista por muchas cosas. Aparte de que te puedes tirar al piso y se ven tus pies y se ven tus manos bien. Se ve cuando brincas, se ven las botas del soldado y todo el pedo. Y el ambiente, como que los escenarios que son destructibles y que son... Se van modificando conforme a los putazos. Este, lo hace ver lo más realista, ¿no? Además de la cantidad de jugadores con los que juegas. También en una guerra, este... no creo que sea nada más 4 contra 4 con MLG de Modern Warfare 3, ¿no? O 6 contra 6. Sino que aquí 12 contra 12, pues está cabrón, ¿no? Ya son un buen de personas jugando. Y pues sí, es mucho más realista. Es mucho más lento también. Si lo que te gusta es el juego rápido, la neta, Modern Warfare 3 es lo tuyo. Pero, este, Battlefield, yo creo que le gana en realismo fácil a Modern Warfare 3, ¿eh? Aunque los escenarios de Modern Warfare 3 están muy padres. Se me hace como que Modern Warfare 3 es más arcade. Y yo no sé por qué, hijos de la tiznada, estoy hablando de esto. Si esto ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero bueno, cambiando de tema, rápidamente les quiero comentar que... Hoy que día es, ahorita es miércoles. Bueno, ahorita que están viendo el gameplay creo que ya va a ser jueves. Bueno, el viernes de esta semana subo la entrevista con Diamond a Gameplay Mexicano y aquí a mi canal para que la revisen. La neta estuvo chida. Media hora de entrevista y no se van a aburrir, ¿eh? Se los prometo. Pinky, promes o como decimos en México, chingo a mi madre si no, cajón. Y, este, les va a gustar. Y con Al Capone vamos a ver todavía... Todavía no la hago, la verdad, pero... Es que Al Capone siempre está en el Skype como ocupado, cajón. No lo he podido contactar. Pero bueno, yo espero que algún día nos haga caso. O sea, yo ya lo contacté antes, obviamente, ¿no? Y le dije, oye, Al Capone, que qué pedo, que una entrevista, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y Al Capone me dijo, sí, no hay pedo, güey, entrevistame acá, chido, que la chingada. Hasta autógrafo me dijo que me daba. Entonces, este, pues, obviamente, pues yo le dije, ah, chingón, güey, vamos a hacerla. Pero nomás así quedamos. O sea, ya está ahí, ¿no? Ya está ahí el precepto. Sin embargo, pues, no lo he podido hacer porque Al Capone, pues, está muy ocupado. Ya ven que una vez que te haces partner, chingo a su madre tu vida. O sea, con los demás, este, youtuberos, cabrón. O sea, nada más con puros partners haces videos. Ja, 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 ja. Y, este, no, pero Al Capone, la neta, muy buen pedo, ¿no? Sí, nos va a echar la mano con la entrevista y a ver qué tal sale. Y, bueno, ya que haya tiempo, este, o sea, las vendremos a dejar, ¿verdad? Aquí con ustedes rápidamente, chavos, también cambiando de tema. Pero ya ven, hay que variar este pedo. Pues todos ustedes saben que ya pasó el 14 de febrero, ¿verdad? Pues ya, hoy ya es 15. Y, este, para los que este video lo vean después, fue 15 el día que lo subí. Entonces, este, quiero platicar un poquito de eso, ¿verdad? Porque fíjense que a mí, yo ahorita tengo novia. Y, pues, sí, este, tuve que llevarla a comer y todo. Me la pasé a gusto con ella. Ya se portó muy linda y me dio una almohada que decía, I love you, bitch. No, I love you, baby. Ja, ja, ja. Y, este, me portó buen pedo. Pero lo que yo quiero comentar con ustedes es que también hubo un tiempo que no tuve novia, obviamente, ¿no? Y, de hecho, fue el 14 de febrero pasado. Y yo creo que también a algunas personas les habrá pasado que cuando no tienes novia es el 14 de febrero. Te sientes medio extraño, ¿no? Pero yo creo, fíjense que, creo que el día 14 de febrero en sí, no tendría por qué existir, cabrón. Porque no debería de haber un día para tener que demostrar el amor que tienes a las demás personas. Más bien debería, más bien podría ser un día dedicárselo más a la amistad que al amor que sientes por las demás personas. Porque el amor que sientes por otras personas siempre lo vas a sentir. A tu papá siempre lo vas a querer. Si nunca te ha hecho ninguna chingadera, a tu mamá igual, a tus hermanos, a todas estas personas. No tendrías por qué mostrarles en un día en específico que los quieres, sino que constantemente, ¿no? Lo deberías de hacer. Digo, yo creo que todos lo hacemos. Pero no, no hayo, no hayo una explicación simple más que mercadotecnia y capitalismo y venta de pendejada y media. Por la que existe el día del amor y la amistad. Que a lo mejor las personas más, este, más, algún otro tipo de personas me dirá que existe el día del amor y la amistad para conmemorar el amor, ¿no? Un sentimiento tan grande y bla, 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 bla. Pues sí, como hay también días, el día de los veteranos en Estados Unidos, como el día de San Patricio. Como aquí en México, el día de muertos, que es una tradición muy bonita. Y, este, entonces, todo este tipo de días son para conmemorarlos. A lo mejor dije, gracias, tú también no tendría por qué haber día de muertos, ¿no? Podríamos rezarle a nuestros difuntos, este, todos los días. Pues sí, efectivamente, pero para eso está el día de muertos. Pero, entonces, ¿por qué hay un día del amor y la amistad? La verdad, no, no hay una explicación para esto. Pero, lo malo del día del amor y la amistad es que mucha gente lo hacemos, lo llevamos a cabo, gastando, ¿no? Porque llevas a tu novia aquí, o le regalas algo, o no le regalas nada, ella te regala a ti. Como en mi caso, fuck. Y, este, no debería de ser así. Yo creo que el día del amor y la amistad, este, debería de ser, este, más de amistad. Para que con tus amigos no siempre, no siempre estás. Deberías más de conmemorar con tus amigos este día. Que, en realidad, con tu novia. Porque con tu novia estás todo el tiempo. La mayoría, yo creo que así es. Y, este, y con los amigos siento que no. O a lo mejor estoy hablando nada más por mí mismo, ¿no? Yo como casi no, no veo mucho a mis amigos. Ya vean que esto de hacer videos en YouTube no te da tiempo para tener una gran vida social. Maldito Héctor Leal. I hate you, bitch. Y, este, lo que quiero llegar con todo esto. Es que, para aquellos chavos que no tengan novia, no pasa nada. No se sientan mal. Digo, yo sé que, ah, ves, vas en la calle y ves parejitas. Porque yo recuerdo muy bien el año pasado. Yo iba caminando por la calle y veía parejitas con globos y rosas y pendejada y media. Ya ven cómo es uno, ¿no? Que puras mamadas compra. Y, este, y así como que dicen, no mames, yo no tengo novia, ¿no? Yo pinche solo como perro. Y lo que hice fue que me junté con mis cuates. Y, bueno, con mis cuates que no tenían novia, ¿ah? Porque los demás, pues, se fueron con su vieja, quién sabe dónde. Con la banda que no tenía novia. Y, afortunadamente, o desafortunadamente para ellos, encontré varios solteros igual que yo. De esos solteros jodiciados, ¿va? Y, pues, nos fuimos a echar unas chelas. Y nos las pasamos chingón. Y, pues, igual, como es Día del Amor y la Amistad, pues, estuvo chingón. Nos pasamos bien de poca madre, ¿no? Y, pues, así es esto, chavos. A veces, a veces, eh, tiene novia el 14 de Febrero. A veces te la pasas solo. Pero el chiste es no agüitarse, ¿no? Para todos, para todos, para todos. Hay una chica esperándonos, jodón. Ya sea que estés como estés. Ya ven, yo estoy gordo y feo, jodón. Y tengo novia, así que, para todos hay esperanza. Yo soy el pinche vivo ejemplo de eso, jodón. Deberían de ver el Goku. El Goku ya tiene dos exesposas, güey. Imagínate si ese cabrón pudo encontrar dos viejas que quisieron casarse. Yo no es nada más andar con él. Casarse, aventarse el pinche paquete encima, cabrón. De casarse, quiere decir que para todos nosotros hay esperanza de encontrar una chava. Así que no se agüiten, a lo mejor no es cuando ustedes quieran. Pero de que la hay, la hay, chavos, ¿sale? Y para los que sí tienen novia, pues qué bueno que la tengan. No gasten tanto, ojalá no hayan gastado tanto en el 14 de Febrero. Porque cualquier ocasión es buena para regalar cosas. No tiene por qué ser un día especial. Pero eso sí, si no regalas nada, quizá te la hagan de pedo, ¿va? Mejor, lo mejor, mira, para no gastar tanto, o sea, mi novio me hizo un, un este, ¿cómo se llama? Como una libretita de Fomi, donde puso recortes y un montón de cosas que decía, te quiero por eso y bla, 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 bla. Pero le quedó bien padre, se tardó un montón haciéndolo, la neta se lo agradezco mucho, pero le quedó bonita. Y es un muy buen detalle donde no tiene que gastar mucho, solamente su tiempo en hacerlo. Y se aprecia muchísimo más que si me hubiera ido y me hubiera comprado un juego de Xbox. Bueno, no, eso no. Se apreció más que si me hubiera comprado una playera o algo así. Si me hubiera comprado un juego de Xbox, no habría pedo, también me gustó mucho, ¿no? Pero sí, o sea, la neta es más padre que te regalen algo que hicieron, que hicieron porque es único y es hecho especialmente para ti. A que te regalen algo comprado y que cualquier otra persona puede obtener, ¿no? Y pues bueno, chavos, con esto, creo que ya es hora de despedirme. Y sí, efectivamente, falta un poquito menos de un minuto. Ya nada más les quiero comentar rápidamente que ya terminamos de hablar de la 14 de febrero, ya eso ya quedó atrás. Nomás es por tocar el tema, ¿no? Porque hay que estar de acuerdo a lo que está sucediendo. Si el día de mañana la economía de Grecia se va más a la chingada, pues entonces vamos a hablar de Grecia, chavos. Si en unos dos o tres días atacan a Nueva York de nuevo y le tiran otro edificio, que ojalá Dios no lo quiera, pues vamos a tener que hablar de eso. De lo que nunca hablé, fíjense que fue de la pinche ley sopa. Pero la neta es que es una reverenda pendejada y la neta es eso de que arrestaron al dueño de Megavloat. Si, este, de quién sabe bajo qué circunstancias se haya dado ese pedo. Pero, pues la neta qué mal onda, ¿no? Y por si no lo sabían, yo sé que ustedes lo van a saber porque luego luego se ve que son cabrones. Pero por si hay algún despistado por ahí que no lo sabía, el dueño de Megavloat jugaba Call of Duty Modern Warfare 3 y estaba en el número 3 del ranking de leaderboards global, cabrón. O sea, si tú le ponías en score en el Modern Warfare 3, el número 3 de todo el mundo era ese, güey. Y, este, la neta cabrón lo que es tener barro y todo el tiempo para jugar, ¿verdad? Bueno, chavos, saludos, los dejo aquí con este, va a ser otro gameplay de Battlefield en un futuro. Nos vemos, se despide el Biner. ¿Qué onda, banda de gameplay mexicano? ¿Cómo están? Ah, qué labio.